Los emprendedores de MTP queremos hablar contigo. Vamos a ir algo ahorita en este momento. ¿En qué consiste el comando? Es el mismo ejercicio que hemos hecho con otros estados vecinos, en donde reunimos a nuestros gabinetes, donde hacemos una agenda común de poder atender proyectos de infraestructura, por ejemplo, porque hay muchas carreteras o puentes que se pueden requerir para comunicar mejor al Estado de Hidalgo con el Estado de Puebla. Analizamos también el potencial turístico regional, entendiendo que en ocasiones hace más sentido hacer un esfuerzo conjunto para traer turistas de otras ciudades, de otros estados de la República y de otros países. Hacemos un ejercicio ambiental porque a veces tenemos problemas medioambientales que no respetan las fronteras entre los estados, los problemas de límites territoriales, por supuesto el asunto de la seguridad, la coordinación en materia de seguridad es fundamental para poder garantizarle a los ciudadanos que caminen tranquilamente por las calles y en ese sentido vamos a estar trabajando. Asimismo, hacemos un ejercicio entre los dos gobiernos buscando aquellos proyectos o aquellos programas en los cuales pudiéramos trabajar de manera coordinada. Ejemplos, por ejemplo, la salud, en donde en ocasiones hay personas de Hidalgo que llegan a hospitales de Puebla por la biografía y que no son atendidos adecuadamente. Nosotros queremos garantizarle a todos los mexicanos el acceso a la salud, hacer un convenio con el Estado de Hidalgo porque también hay ocasiones en que van poblanos a hospitales de Hidalgo. Entonces, que el trato sea igual para todos, que puedan simplemente llevar una cuenta y al final de cada trimestre que se haga un recuento de cuántos hidalguenses recibieron servicios de salud en Puebla, cuántos poblanos recibieron servicios de salud en Hidalgo y que entonces entre gobiernos se haga el ajuste sin afectar a los ciudadanos. ¿En materia de seguridad qué va a hacer? En materia de seguridad estará el secretario de Ciudad Pública, el procurador, para coordinarnos, para intercambiar información, para poder establecer puntos de control y coordinarnos de mejor forma también con el gobierno federal en beneficio de los ciudadanos. Gobernador, los desraudados de SIGMA se están quejando de que hay represión, incluso están pidiendo que no se les condene a tres años de cárcel y que se les pide muchas... La ley es muy clara. Nosotros respetamos el derecho de manifestarse de cualquier ciudadano, pero el derecho de una persona termina en el momento en que vulnera el derecho de otra. Así como hay personas que tienen derecho a manifestarse, también hay ciudadanos que tienen el derecho a circular libremente por las calles y la ley es muy clara de que no se pueden bloquear las vías de comunicación y las sanciones que marca la ley se van a aplicar en todos los casos. Si quieren manifestarse, que lo hagan. Yo les he reiterado que la solución no está en Puebla, que la solución está en México, que la solución está en el Congreso Federal, pero si quieren manifestarle, están en su derecho, siempre y cuando, insisto, respeten la ley y respeten los derechos de terceros.